El Amor de las Morenas El Amor de las Morenas No puedo negra vivir sin ti Con la salla te conocí Tu piel es fuego negra en mi piel Tu piel es fuego negra en mi piel Que arde en mi cuerpo como papel Tu piel es fuego negra en mi cuerpo como papel Taza y el ritmo sabroso que quema Como el sol en el desierto morena El Amor de las Morenas es fuego Quema, quema, quema El Amor de las Morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Hey ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí Y no te quiero ya ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí Y luego márchate El Amor de mi corazón se marchitó Y no te quiero ya Amor que por ti no siento Baila, 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 morena, linda ¿Por qué me paso cantando? Me llamo el Quilguero Flores Salva un vital El dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Si tienes sueño Si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomita y Que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomita y Palomita y No seas tonta No has de creer Porque me paso cantando Me llamo el Quilguero Flores Salva un vital El dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Si tienes sueño Si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomita y Que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomita y Palomita y No seas tonta Vamos a hacer creer Baila, baila, baila Baila, morena Lindo Sea negra Sea negra Sea negra ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Como el sol que hace brillar tu pelo Como la luz que alumbra tu cara Como el aroma a tierra mojada Mientras duermes posado en tu almohada Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Como sombra brisa que no molesta Como la luz que te alumbra Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mientras tú me lo permitas Como sombra, sombra, que no molesta Como la luz que te alumbra Mientras tú me lo permitas Mientras tú me lo permitas Para olvidar tu querer, negrita, para dejarte de amar Y voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no oloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Para olvidar tu querer, neguita, para dejarte de amar, vivita Y voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no oloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Al llegar a casa no me encontraba Solo era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba He motivado y para que se vaya Al cerrar la puerta no hubo palabras Que contemplen besos en la mirada Me enjugué una lágrima al recordarla Y me tragué el dolor bajo la muralla ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así, si todo se lo di ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? Algunas con tu baile alegre, como un espejo frente al sol Dios mío, quien te mandó a mí Dios mío, quien te creó a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Música Música ¡Adiós! ¡Adiós! Música Música Junto al baño te conocí, hermosa mollo bambinita Junto al baño te conocí, hermosa mollo bambinita Bajo la sombra del renaco, tus labios eran morquídeas Bajo la sombra del renaco, tus labios eran morquídeas Desde ese día te recuerdo, con tu mano en la cintura Desde ese día te recuerdo, con tu mano en la cintura Ay que primor que así llega, iluminaste mi vida Ay que primor que así llega, iluminaste mi vida Junto al baño te conocí, hermosa mollo bambinita Junto al baño te conocí, hermosa mollo bambinita Mi corazón latió de amor, al verte en sus orillas Mi corazón latió de amor, al verte en sus orillas Ay que río traicionero, se llevo mis sentimientos Hoy yo bambinita contigo, hoy yo bambinita contigo Junto al baño vivir quiero Hoy yo bambinita contigo, junto al baño vivir quiero ¡Eso! ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.